Hola, buenas. Os voy a grabar ahora mismo el vídeo de la esterilización de Pixel, de cómo fue. Hoy estamos a día 11 de noviembre. Intentaré subir este vídeo lo antes posible, dado que una suscriptora está a punto de esterilizar a su gata, hembra, y tiene un poquillo de apuro. Vale, no la puedo coger porque está que no para. Mira, el vídeo antes de este ha sido el de la compra de Zooplus, y ya la habéis visto cómo está, que no paran. De hecho, Canaris, yo creo que tú no movería mucho. Sí, tú la puedes coger, pero a mí no me quiere. Luego si hace falta la coges y enseñar la cicatriz, ¿cómo la tiene? Porfa. Vale. Como veis, no le llamo por su nombre real, obviamente, os quedáis con Canaris, y ya está. Es que la coge más. A mí se me queda el lorito este. Y a él se le queda, pues, el bichillo tan feliz y contento. Vale. Deciros que estamos a día 11 de noviembre. La castramos el 16 de octubre, a las 10 de la mañana, tenía la cirugía. Deciros que a las... Obviamente la cirugía no era exactamente a la misma hora. Es como lo llevamos a un hospital. Concretamente la llevamos a la clínica veterinaria del Cabo, que está en el Cabo de la Huerta, en Alicante. Clínica de la que ya he grabado un vídeo y os recomiendo encarecidamente que las que seáis de la zona, vayáis allí. La esterilización costó 136 euros con los antibióticos y todo, con este. Con los antibióticos y también dos consultas que no nos cobraron después. O sea, con lo cual, de dulce. Ya veis a la peque que la tengo detrás. ¿Veis? No me quiero mover porque sé que va a saltar ella. Vale, ahora se está rascando, eso por dejarme mal. Bueno, pues también ahora la enseñaré. La coge mi chico y les enseñaré la cicatriz. Porque además tengo el lorito este que no se mueve, que se me ha quedado subado. Pues la castramos el día 16. A las 7, no, a las... No, a la 1, 1 y media. ¿Fue cuando te llamaron por teléfono? ¿Más o menos? Más o menos a la 1 o así, pero... Pues a la 1 nos llamaron por teléfono que todo había salido perfecto, que la operación había salido toda bien y que la gata estaba bien. Que fuéramos a recogerla cuando nos viniera bien. Justamente nosotros fuimos por la tarde a las 7. Y os comento. Ese primer día, ahora se ha enseñado la cicatriz, pero era justamente entre las tetitas, todo el abdomen, entre las tetitas. La cicatriz era grande, por ejemplo, él tiene Luna, os he hablado mil veces de Luna. Sobre todo con las cajitas de Pet Secret, que por cierto no me han enviado más. No porque no las haya pagado ni nada por el estilo, ni que la pagábamos nosotros. Es que simplemente Pet Secret se ha liado con Mascot y Club. Y yo nos suscribimos a Mascot y Club. Y justamente la primera caja que nos tenían que mandar, dijeron que para gatos ya nos repartían. Así que... Seguimos apuntados. Y cuando manden las cajas para gatos, yo retomaré los vídeos. Tal cual. Perdón, a Peque, ya me he moído. Bueno, pues siguiendo con el tema Pixel. El primer día, daros cuenta que a la gata le hicieron como cuando a nosotras nos pueden llegar a operar de una hernia o simplemente una cesárea. Daros cuenta que a la gata le movieron las tripas para esterilizarla. A la gata la abren y es que mueven las tripas, mueven zonas que no sé muy bien cómo estarán. No sé muy bien anatomía gatuna. Se mueven, hurgan, con lo cual se inflaman porque claro, lo están operando. Veis que la gata está perfecta. Perfectamente dando por saco. La gata está... Sí, vale, pero no vengas para acá. Que te quiero mucho, pero a ver que me vas a joder el vídeo. Eso es porque quiero enseñarlo. No, eso es porque quiere jugar. ¡Qué puñetas! ¡Pixel! Sí, esto no se lo dejaría en condiciones normales, ¿vale? ¡Pixel! Vale, paso por detrás. ¡Cariño! Lo he dicho, tengo con ojo, no voy a hacer que me corte el vídeo que está escapado. Ya me lo he hecho varias veces. Por mi va. Vale. A Pixel le pasó eso. Como estaban hurcando y tal, pues esa primera noche, hasta que le dimos el primer antiinflamatorio y el primer antibiótico. El casco. El casco. El casco. El casco. El casco. No, es que lo va a tirar. Bueno, si les quiero enseñar ahora, la cicatriz, ¿cómo la tiene? Esta ya la tiene totalmente sellada, ¿vale? Veis que tiene la cicatriz. Que tiene una especie de bultito, bueno, bultito no, ya la tiene mejor, mucho mejor, ¿vale? Veis, le abrieron todo eso. El pelo le está creciendo, no hay ningún tipo de problema. Se le sigue creciendo y ahora mismo la gata no tiene ningún tipo de molestia. La cicatriz de Luna no fue así. La cicatriz de Luna fue justamente donde Pixel tiene la zona blanquita. Fue una cosita muy pequeña y la gata no se enteró. Pero esta, por la forma de operar, vete tú a saber. Por la forma de operar, no lo sé, a lo mejor esta era más joven. Ni pajotera idea. Ni idea de cómo le hicieron. Pues ya habéis visto la cicatriz. Vale. La gata, conforme vino, vino, estaba, conforme recogimos, estaba acojonada. Tal cual, la gata estaba acojonada. Ese mismo día fue un horror. Fue un horror porque, claro, daros cuenta que tenía la zona inflamada. Le habían estado hurgando, le habían operado. A la gata le dolía el alma. Le dolía el alma. Empezó a maullar. Desgarradoramente, Canaris y yo nos pusimos malos de ver a la gata así. Sí, ahora mirarla. Y ahora mirarla, está feliz y contenta. Pero Canaris y yo nos pusimos malos de ver a la gata sufrir tanto. En cuanto le dimos el primer antibiótico y el primer antiinflamatorio, empezó a maenguar el dolor a los dos días. No, antes. Antes de dos días. Digo, cuando ya empezaba, al día siguiente ya estaba la gata mejor. Al día siguiente ya estaba mucho mejor. Estaba mucho mejor. Ella no llevaba en ese momento ningún tipo de vendaje. Ningún tipo de vendaje. Tenía la herida al aire. En ese momento tenía la herida al aire, ¿vale? Nosotros le dábamos tres días de antibiótico. Cada 24 horas uno. Y durante cinco días le dimos antiinflamatorio. Cada 12 horas mezclado con Energel. Es un multivitamínico. Bien. Y la llevamos a revisión el miércoles 21. Tenía revisión de los puntos a los cinco días. ¿Vale? Ella no tenía ninguna... Ningún... No tenía la camiseta que la habéis visto en otros vídeos. No la tenía puesta. Y me... Y... El metacalm era el antibiótico. El metacalm era el antibiótico. ¿Vale? Pues el veterinario que la oscultó. Todo iba bien. Y nos dijo... Porque tenía como una especie de bultitos. A la de la cicatriz no pasa nada. Una especie de bultitos. Y el chico dijo... Para curarse en salud, sinceramente. Dijo... A ver, le he quitado... No, no le llegaron a quitar los puntos. Le he quitado los puntos el 21. Se los quitaron el... Se los quitaron después. Se los quitaron... Se los quitaron hace un par de... Se los quitaron hace un par de semanas. Sí, ¿verdad? Y le he quitado el punto para que luego se les resulta... El lunes. Le he quitado el punto un lunes, ¿verdad? Que lo llevamos por la tarde. Cuando llegamos a vacunar a... Ah, la última... Sí, ya. Ya me acuerdo. Perdonad. Es que tengo dos apuntes aquí en la agenda. Lo llevamos para que revisaran los puntos antes de quitárselos. A los cinco días. De eso me acuerdo perfectamente. A los cinco días, la revisión de los puntos. Me dijeron que... Nos dijeron que le diéramos dos días más el antiinflamatorio... No, el antibiótico. Por si acaso los bultitos eran por el tema de infección. Pero no. Se la han ido quitando tranquilamente. Que no ha pasado nada. Y en ese momento le pusieron la camiseta. En ese momento le pusieron la camiseta. Porque la gata se chupaba mucho. Ya veis. ¡Hala! Spider cat. ¿Veis cómo la gata está perfecta? Si es que es un bicho. El primer día sí, las pasamos putas. Todo se ha dicho. Pero prefiero deciros que puede que lo paséis mal. Pero que los gatos están perfectamente. Se ha metido en la bolsa. Bueno, me he metido en la bolsa. Se ha metido en la bolsa en Mercaduma. Sí. Es un bichillo. Como veis, no para quieta. Aquí tengo al de nadie. Cuijita. Y a la cámara. Pues veis que la gata está perfecta. Que no hay problema. Pero os digo lo que nos han dicho nosotros. Dos días más con el Metacam. Que es el antibiótico. Dos días más. Que ese era cada... El antibiótico era una vez cada 24 horas. Vendaje hasta el lunes. Y la red hasta el lunes. Curar al menos dos veces al día con cristalmina y gasas. Nosotros compramos... ¿Me alcanzas las gasas? Me dijeron que no llevaron esparadrapo. Y nosotros compramos de la farmacia estas. Y un paquete de cristalmina. ¿Vale? Un botecito de cristalmina. Yo estas ya las había usado con la operación de mi madre. Y era la con la que se curaba ella. Así que si esto es muy suave. De hecho está por en casa suave de tejido sin tejer. Más delicada y agradable para la piel. Cuanto más cómodo le fuera a la gata, mejor. Cuanto más suave fuera, mejor. Costó 4,40. No me muero por... O sea que no fueron caras y aquí sobran. ¿Vale? Cada dos... Dos veces al día la curamos con... La curamos con cristalmina. Es que viene para acá. Me viene. ¿Vale? Cuando me paré el vídeo me voy a acordar de su madre. No me lo ha parado, menos mal. ¿Por qué ha pasado por ahora del ratón? Le curamos dos veces al día con cristalmina y con las gasas. Le ponía un poquito de cristalmina en lo que es la herida. Y le poníamos una gasa encima y como llevaba la camiseta se quedaba ahí pegado. No hay problema. Bueno, pegado. ¿Vale? Ahora os lo explicaré. Revisar que no supuren y que se abra, obviamente, que no se abra la cicatriz. No supuro, os prometo que la cicatriz estaba curando perfectamente, pero el chico se quiso curar en salud porque notó bultitos. Ni más ni menos. No había supura en ningún momento. No se había abierto en ningún momento. Todo perfecto. Y habéis visto que la peque es un bicho. Sinceramente. Vale. Eso fue un miércoles, pues, cinco días después, a los diez días de la operación. ¿Qué? Bueno. A los diez días de la operación ya fuimos a que le quitaran el punto porque solo le quitan uno. Los demás eran intradérmicos, estaban dentro y solo le quitaban el de arriba. Nada más. En el caso de que no se hubiera dejado quitar ese punto en concreto, no pasaba nada porque el cuerpo era biodesgazable. A los dieciséis días ese punto se descomponía, desaparecía y no había ningún tipo de problema. Vale. Ya aquí, ya os comento. Ya ahí le dieron el alta. Ya no hubo problemas. La gata ya estaba perfecta. El, eh, eso. La, momentito que os he estado dando el culo otra vez el nano. Ya. Eh, la red, la camiseta que llevaba, que la habéis visto en algunos vídeos, creo. Eh, era porque a chuparse la herida la otra opción era. Había dos opciones, había tres opciones, ¿vale? Una, collar y sabelino. El collarcito. La lámpara. Para los que no sepáis lo que es el collar y sabelino. La lamparita que se ponen algunos perros y algunos gatos. Vale. De eso con el collar y sabelino. Que el gato se acojone tanto, que no coma, no beba, no vaya al baño. Se quede aterrorizado, escondido. Segunda opción. Una camiseta. Ropa. Ropa de animales. Yo no soy partidaria de poner ropa a mis animales. En caso de que, o sea, por norma general no soy partidaria. Pero, cada uno que haga lo que quiera. Tres. La venda. El último día. Intentar que no se vuelva a chupar la herida. Obviamente. Cuatro días más. Media pastilla de antiinflamatorio cada doce horas. Curar dos veces al día. Cuatro días más. Y el trajecito. Cuatro días más. Vale. De ahí solo pudimos cumplir. Que no se chupe. Y los cuatro días de la pastilla. ¿Por qué? El traje ya no lo aguanto más. El traje no lo soporto más. También se le caía la... Cuando lo llevaba se le caía ya de lo... Del luche por lo que estaba. Se le caía la gasita con la cura. Así que ya no pudimos hacer más. Ya habéis visto que la gata está perfecta. No hay ningún problema. Y todo va... Todo ha ido bien. Ya sé que me veis un poco blanca. Pero es culpa ya de la... De la luz que está pegando ahora mismo. Vale. Pues nada. Me despido antes de que la pitusa me corte otra vez el vídeo. Un besazo enorme. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Gracias.